Bueno, ya ahorita, como dice usted, estamos trabajando con la selección. Tenemos algunos compañeros que no están dentro de la selección, pero están dentro de un proceso de desarrollo. Ocupamos este espacio de práctica para que ellos se fortalezcan. Pero bueno, ahorita ya tenemos, gracias a Dios, toda la delegación conformada. Tenemos los 12 jugadores, tenemos la silla. Ya usted mira que estamos en las sillas de aluminio practicando. Eso le da mayor velocidad, mayor maniobrabilidad, mayor dominio al manejo de la silla de ellos. Bueno, verdad, pero ya Dios primero, nosotros nos vamos el 9 de septiembre y regresamos el 12. Los días de competencia ya son el 10 y el 11. Pero volviendo acá al proceso de entrenamiento, aquí tratamos y perseguimos de que los muchachos desarrollen mayor confianza. Que dominen la silla de ruedas, mejor porque esta silla de ruedas es más liviana. Y que ellos vayan teniendo control bajo presión. Porque como les decía la vez pasada, no es lo mismo estar practicando rutina y ejercicio de velocidad, de cardio, tiro libre, medio distancia, en la pintura. Cuando no hay presión, ya un jugador puede tener un porcentaje, una práctica del 100%. Pero a la hora de estar en el tiro libre y en un juego, tal vez no echan ni siquiera las dos. Entonces es algo que queremos implementar a nivel de los juegos de interés cuadra. Ya, porque ahí se pone en práctica toda la rutina. El cardio, la defensa personal, la defensa de zona, rompimiento, jugadas específicas. Entonces, ya aquí ellos ya están en la etapa final. Ya terminamos el jueves, como decimos nosotros, terminamos, recogemos la silla, la preparamos y nos vamos. Ya, la delegación estará conformada por 12 jugadores, 3 grupos de apoyo y 2 en la parte técnica. Más el árbitro, que ahora vamos a llevar al árbitro un poco también para aprovechar la experiencia. Para que él pueda relacionarse y ver de manera práctica las decisiones que se toman. Acertadas o desacertadas en un juego. ¿Verdad? Pero vamos en buen camino. Nosotros tenemos ahorita de estar practicando de finales de junio, acuérdense. Se propuso esto porque generalmente esto se iba a hacer en agosto. Pero nosotros de agosto teníamos julio y junio porque generalmente practicamos dos meses previos a la fecha. Pero bueno, se pasó a septiembre pero no nos detuvimos, seguimos practicando. Seguimos practicando un poco para elevar el nivel de desempeño de los compañeros. Porque se acuerda que en junio estábamos mal, 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 mal. Ahorita no alcanzamos el 10 pero andamos entre 7 y 8. ¿Verdad? Nos hace falta agarrar la excelencia, ya la jugada, la asimilación, el control, matar la ansiedad. Ya nos falta todavía. Pero yo creo que vamos por buen camino. Queremos en esta última semana, en lo que resta de esta semana y la otra, tratar de ir trabajando con esas debilidades. Pero como dice usted, no es solamente el hecho de que vengan a jugar. Usted sabe que independientemente de que uno sea el que está a cargo del entrenamiento, en este caso mi persona, nosotros somos amigos, somos compañeros. Y aquí tiene que ver la parte psicológica. O sea, la asimilación y la comprensión de que uno tiene una responsabilidad. Y en tal sentido, uno día a día, paso a paso, va alcanzando metas para llegar a un objetivo, que era la participación y tener un buen desempeño ya en el juego. ¿Verdad? Pero los muchachos aquí, usted testigo, con el sol, la lluvia. Mira, hoy venimos bajo un clima adverso, porque estaba brisando. Y para mí, mire, que es un honor contar con todos ellos, porque independientemente de eso, ni se miraban en la noche, pues, en la madrugada, en la clarita, en la mañana. Ahí venían, poquito, 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 pero venimos todos y empezamos a las seis de la mañana. Ellos, mire, como yo les pongo en muchas publicidades, que ellos son guerreros. Ellos son guerreros a morir. Pueden irse en un bus, pueden irse a pie, o pueden irse costeando sus gastos. Pero ellos sienten esa pasión por el deporte. Ahora, miremos bien que no solamente es competitivo lo que se vende aquí, ¿verdad? Hablando en el equipo mercado. Nosotros, con la participación de ellos, trabajamos una imagen positiva de todas las personas con discapacidad. Nosotros representamos a los discapacitados en Ciudad de Ruedida, Nicaragua. Y en tal sentido, para nosotros es un gran honor estar teniendo esa virtud. Porque algunos no lo pueden hacer porque están enfermos, no pueden salir de su casa, o la lesión no se los permite. Pero nosotros creo que, gracias a Dios, hemos tenido esa bendición de poder trabajar. Y gracias a Dios también que nos da la fuerza, la sabiduría, para tener siempre una actitud positiva. Porque ante toda la actitud, porque usted mira ahora, estaba lloviendo y cualquiera puede haber dicho, ya tengo una excusa, está lloviendo y le voy a decir al gordo de que no voy a llegar. Pero independientemente de eso, estaban aquí a tardecitos, pero estuvieron todos, hasta los de Ciudad Sandino, hasta los de Niquinomo estuvieron aquí. Mire, los juegos van a ser contra una escuadra de segunda división, un equipo de segunda división de Estados Unidos, no recuerdo el estado, un equipo de transición de Guatemala y El Salvador y nosotros. Entonces, se espera que los juegos empiecen el sábado y domingo, son los días de competencia. El sábado es la parte regular y el domingo terminar el calendario y terminar en la tarde con las finales. Ahora, no sabemos si va a haber posibilidad de transmisión, pero si en caso hay, crea y tenga la seguridad que nosotros vamos a compartir el enlace para que lo puedan ver desde acá, pero sí, nosotros, como le digo, tenemos, por lo menos en resistencia, no nos vamos a quedar. Ya después, de acuerdo a las circunstancias y el desarrollo del juego, vamos a ir cambiando y tomando, haciendo nuestro propio análisis para ir tomando las decisiones acertadas. Mire, los muchachos, en estos tres meses, tienen alrededor de 160 horas de resistencia, de su vida, ya, ellos han trabajado cardio, han trabajado los ejercicios de rutina, entonces, ellos tienen toda la capacidad, no tal vez la iniciativa de aplicarlo en su mismo momento, pero ellos tienen todo el control o todas las herramientas necesarias para tomar las decisiones. Pero al final, quien toma las decisiones en la cancha son ellos. Uno como director o COIS puede decir, vamos bajo esta dirección, pero al final, de acuerdo a las circunstancias y el movimiento del contrario, es donde se toman las decisiones, acertadas o desacertadas. Pero ellos ya saben cómo tomar o resolver una situación. Nosotros prevemos, Dios primero, estar saliendo como a las dos de la mañana, porque ese trayecto es largo y entonces nos va a tomar tiempo de aquí a la frontera, a Guasaules, son tres horas, estamos hablando de las cinco, el trámite en la aduana, después cruzaron dura, son dos horas más, estamos hablando de las siete, la hora que nos toma en la aduana, ocho, estamos en El Salvador, otra hora nueve, y ya salimos de El Salvador, de Amatío, esperamos estar saliendo como a las diez y media, y después son como cuatro o cinco horas hasta San Salvador, estamos llegando en la tarde. ¿Cuál es bastante? Sí, es bien cansado el viaje, pero eso les va a tomar a ellos de descanso. Es el día que van a tener de descanso, porque el jueves van a practicar, el viernes es que vamos a descansar, ya llegamos allá a descansar, donde nos asigne pues, y estar abiertos para el día siguiente.